Música En el norte hay una fiesta, que para el nobre sello En el norte hay una fiesta, que para el nobre sello La iglesia se toma en parte, y ya se va a ir al ronero La iglesia se toma en parte, y ya se va a ir al ronero La iglesia se toma en tonto, y ya se va a ir al ronero El negro se toma en tonto, y ya se va a ir al ronero La iglesia se toma en tonto, y ya se va a ir al ronero La iglesia se toma en tonto, y ya se va a ir al ronero —¡Primorando, en trito que ledra, y con distancia ya irá el mundo ha subido en mi casa, y todo se realzó. En las tierras, la reveria sin allá, más allá, y allá. Y de la tropiedad, el año, de la libertad. Por eso comer tus niños en niños, de nieto en la municipal, un árbol para Paraná y Paraná. Por eso, los cielos y los cielos, en el cielo y los cielos, un árbol para Paraná y Paraná.